Pero yo se veía el chavo y yo decía, es que esto es un malandro. Lo agarró así de la mano y se lo llevó para adentro, lo trepa a una rampa y le dice, aviéntate. Y yo así acá, estás loco, se te va a caer. Estaba tan impresionado que no dije nada y que veo que baja Evan así. Es la historia del papá de un skater que realmente empezó hace años. Evan, la primera vez que encontró una patineta, él tendría dos o tres años. El bebé que se trepaba a la patineta y no se caía. Era una gracia. Yo escuché personas diciendo, es que su papá lo obliga a patinar. Es que su papá le exige demasiado. Es que Evan patina porque su papá lo trae de un ala. Mi tranquilidad es que no es cierto.